Amigos, antes de iniciar el video les recuerdo que en el canal de Twitch tenemos el pase de batalla para los que lleguen a la cantidad de 130k de puntos del canal. Ya hemos dado más de 60 pases de batalla, así que si tú no tienes el pase de batalla, ve, canjea los puntos y listo. ¡Vacchiardi! ¡Ay cabrón, no mames! ¡Váyanse a la verga! No, espérense, espérense, esto es en serio. ¡Váyanse a la verga! Por la información que ha publicado Valorant en su página oficial ya sabíamos que este era un iniciador. De hecho hace bastante tiempo se publicaron las habilidades de la gente y pues sí, evidentemente íbamos a tener a un iniciador. Por los audios también ya sabíamos que era un nuevo agente que iba a ser mujer, pero pues ya tenemos el nombre que va a tener, va a ser Fate. También Valorant Leaks nos da una pequeña información sobre el pase de batalla, pero pues realmente no es tan interesante. Será interesante ya que tengamos las imágenes del nuevo pase de batalla. Lo que sí es interesante que también salió el día de hoy es que va a haber un 2.0 de las skins RGX11Z Pro. Como según lo dice acá Valorant Leaks, este va a tener una Phantom, Operator y un cuchillo mariposa. Para los que no saben cuál es el paquete RGX11Z Pro, es este que ves en pantalla. Este paquete anterior de skins tiene sus efectos, animaciones, remates y variantes. Tiene un costo de 8700 Baron Points, así que considero que este nuevo paquete, el 2.0 va a tener ese mismo costo. Este paquete de skins es bueno, es una dinámica muy buena de unas tarjetas de video. De hecho el colgante es una tarjeta de video que está, está muy guapo. Cuando disparas, el ventilador de la tarjeta de videos da vueltas, está muy, muy guapo. Y el spray también, también está chido. La verdad ese spray también está chido. Y la tarjeta de jugador también, también está muy guapa. Lastimosamente esto ya no va a estar nunca en la tienda, pero pues vamos a ver qué sale en el segundo paquete, en el 2.0. Pero esperemos que esté mejor que el primer paquete. Creo que es muy querida la katana de este paquete. A mí sinceramente no me gustó. Lo que sí adquirimos fue la banda. La banda la verdad se me hizo muy joya. Al principio cuando salió este paquete de skins tenía un problema. Y es que como ya muchos saben, este tiene un contador de kills. Y el contador de kills hacía que se bajaran los FPS del juego. Eso es verdad, hay varios clips en YouTube. Y sí, efectivamente el contador de kills hacía que se bajaran los FPS en el juego. Pero pues ya está resuelto. Esperemos no tenga ese mismo problema el paquete de RGX 11Z Pro 2.0. Así que amigos, pues vamos a ver. Va a tener una Phantom, una Operator. Eso va a estar guapo y un cuchillo mariposa. No me imagino cómo va a ser. Esperemos ya salgan las imágenes para conocerlas. Para ver si valdrían la pena. 8,700 Baron Points el paquete completo. 2,175 Baron Points cada skin. Vamos a ver. Yo creo que quizás sí valdría la pena la Phantom, la Operator. Y vamos a ver el cuchillo. Así que nada amigos, ¿ustedes qué opinan de lo que se viene para Valorant? Todavía no sale el nuevo pase de batalla. Vamos a ver, ya no le falta mucho. A ver cuándo lo publica Baronix o a ver cuándo sale por ahí. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado, les haya servido esta información. Y vamos a jugar Valorant. ¡Gracias!